Era pronto para todo y tarde para cambiar Aún me guardo algunas fotos que no me atrevo a mirar Era todo tan hermoso que no podía durar En la flor de nuestras vidas con tanto amor para dar Solías llamar de madrugada Decías saltar de la cama Salíamos a quemar todo el fin de semana Casi sin blanca En el fondo reconozco que nos gustaba jugar A tener el mundo en contra nuestra Quería cumplir 18 Quería vivir para siempre a mi aire Y tú lo sabías bien Lo que en pierna acaba Se nos escapa Era todo tan hermoso Se fue deprisa y no volverá Y mientras partía una nave hacia Marte Tú me prometías Nunca olvidarme Pero tú lo sabías bien Lo que en pierna acaba Se nos escapa Lo que en pierna acaba Los dos aprendimos Tú y yo aprendimos Lo que en pierna acaba Era pronto para todo Tarde para cambiar Cómo MANO T cuidar de la cama Vamos a empezar Y encontrar Nos vemos No, 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 no No, no, no Gracias.